Juegan por derecha, pelota que vino para que vaya Herrera, se esfuerza Herrera, va llegando Rodríguez, pero está fuera el balón, es saque lateral que va a jugar finalmente Tealde. Le va pidiendo Lima, en el área está Cazas, llega Darías también, River se defiende con cinco hombres, le quedó para Tealde en la primera línea, salen a presionar Cazas que no puede Darías que corre con Bonifácil, lo huchan la pelota a los dos, le tira Darías, se abre, son la brilla del campo, la pisa, le da la espalda a su marcador, juega más atrás para Cotuño, por el medio la va pidiendo Núñez, Cotuño, fue para un centro, vino para casa, dejó para Beatriz, le quedó para casa, dominó en el punto penal, ¿qué dijo el árbitro? ¿Penal? Penal, cobró Matonte, no sé qué vio usted, Clavijo, yo me quedé mirando al árbitro y los zagueros que quedaban como estáticos, como momias, sin entender lo que cobraban, ¿qué vio Rodrigo? Yo no vi penal. Vio una mano en el área, Matonte, por eso termina cobrando penal. Mano de quién, yo no vi mano, lo que vi fue un cabezazo de Beatriz, que baja la pelota para Cazas, ahora tiene la posibilidad Beatriz, de abrir el marcador aquí en el salón, y vamos a ver qué hizo la repetición, Matías. Sí, creo que hay una mano de Carvalho, es muy rápida, Matonte estaba ahí al lado, ¿eh? Veo la repetición, dame un segundito. Bien, esperamos entonces por nuestro compañero que tiene el monitor penal que cobró el árbitro, Matonte. Baichazo, a ocupar el arco de espaldas, allí sobre lo que es la calle Lucas Ove, le va a pegar finalmente Beatriz. Y hay mano de Herrera cuando salta con Beatriz, de espalda Herrera, abre su mano derecha y la pelota pega tras el cabezazo de Beatriz, es mano, es penal. Bien, gracias Matías, notable. Penal entonces para Deportivo, muy cerca del final del primer tiempo, casi 44 minutos, le va a pegar Beatriz, se va a ubicar Hichazo. Se va a adelantar el delantero argentino que hoy debutó el Deportivo Maldonado, después tanta espera, hoy fue titular el argentino Beatriz, que no estaba habilitado. Se viene Beatriz, corta carrera para el argentino, va con pierna derecha, va Hichazo, ¡gol! ¡Gol para Deportivo, pelota abajo a la derecha, ahí se tiró Hichazo, pero le pasó fuerte por debajo casi, y a los 44 minutos, Deportivo Maldonado está ganando en el Sarolvi. Sí, apareció Beatriz, un rayo de luz en tanta oscuridad en el equipo de Maldonado, apareció el argentino para sacar la diferencia, ¡1 a 0! Y esperó tanto tiempo, pero tanto tiempo para esto, para darle la primera alegría a Deportivo Maldonado. Beatriz de penal, inexorable, abajo, nada para hacer Hichazo, fuerte, bien tirado, Beatriz pone el primero aquí en el Sarolvi, tal vez sin merecerlo mucho, hizo por el partido, pero Beatriz es nombre de gol. Habitab, hacemos la vida más fácil. Se viene Daria para liquidarlo, si te gusta prepárate, ¡gol! Gol de Maldonado, una pelota que nació en el área de Lerda, que vino para Muniz, Muniz que aguantó la marca de los hombros del River, descargó por derecha para Daria, y el bueno de Daria, el generoso de Daria, fue por el costado, la tocó suave, y Chiaso la arrosó, me pareció, se incrustó abajo después de dar en la raíz del palo, y meterse suavemente en el arco de Chiaso, 48 minutos, lo gana Deportivo, rompe la mufa el equipo de Paladino, ¡2 a 0 en el Sarolvi! Tres puntos que se lleva el Fernandino en forma increíble, una corrida de Daria por la derecha, luego de un pase de Muniz, llegó al área, pisó, miró, apuntó y ejecutó a Chiaso, que pareció tocarla predileccionalmente en el palo y se metió en el trampero. Gana Deportivo aquí en el Sarolvi, sorpresa y media para el equipo de River, que ve cómo se le van tres puntos aquí en su casa. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol, gol, gol de Arezzo, apareció Matías Arezzo, después de una marca rara del zaguero Varela, que no se perfiló, que salió vehementemente poco, digamos que expeditivo, se paró de una manera rara el zaguero Deportivo, lo marcó de frente, Arezzo se lo sacó de arriba y después ante la salida de Lerda, cuando ya no hay más tiempo, por lo menos desahoga un grito Arezzo y su gente en River, ahora están 2 a 1. Una marca increíble de Varela como lo deja solo Arezzo, que enfiló recto al arco, ejecuta a Lerda y pone el 1-2 aquí en el Sarolvi, habrá que ver si le porra dar el reloj, le juega en contra al darsenero. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Cuánto en la noche para crecer!